En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Centro Médico Especializado en Alergia Nasal Director o Profesor Doctor Miguel A. Lacour Tratamiento Integral Combinado Otorrino Más Alergia Procedimientos No Invasivos Láser Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico perfecciona la cirugía plástica facial y la medicina estética anti-aging Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño de origen nasal Brinda una superior calidad de vida con mejor estética facial Centro Médico Especializado en Alergia Nasal Avenida Santa Fe 1611 Buenos Aires Teléfonos 4-812-6122 o 5238-0045 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios Invertimos en Educación Acompañamos el crecimiento de pymes Grandes Empresas Y el Desarrollo Internacional Comercio y Servicio Argentino para Crecer Cámara Argentina de Comercio y Servicios Buenas tardes Estamos en AM1220 Cadena Eco Para vernos y escucharnos Ecomedios.com Para comunicarse con nosotros 4-325-1220 Y como siempre El WhatsApp 154-192-8377 Bueno, vamos un poquito del tiempo, viste Para distanciernos Hoy es un día realmente maravilloso Precioso Sinceramente es un día para estar cerca del mar Y me estaba acordando que muchas de las audiciones Yo las transmitía de Mar del Plata Directo, ¿cierto? O sea, Horacio, que vos eras la versión masculina De Mirta Legrano No, 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 no es para tanto Me encantaría hacer esos almuerzos, desayunos Porque invitados siempre hay Realmente Y hay temas para desarrollar De eso no cabe ninguna duda Pero, viste, es un momento donde hay que distenderse Estamos viviendo momentos muy complejos Muy difíciles Mucha gente con mucha angustia ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana? Estamos cerca de la fiesta ¿Qué van a poder poner en la mesa? Y nosotros siempre luchamos en lo mismo, ¿cierto? Lo nuestro es realmente pensar en dos cosas ¿Cómo podemos humildemente ayudar a los abuelos, cierto? Que tengan unos pesitos más Hoy estaba leyendo, ¿cierto? Que el primer aumento le va a llegar recién en marzo Del 11.56 Es una barbaridad Había prometido a Alberto Fernández Apenas asumir Ofrecerle un aumento de emergencia de fin de año A los abuelos, a los curados Pero yo no sé si esto se va a poder cumplir Bueno, está el porcentaje Hay un aumento previsto para diciembre Del 8.74 Pero yo pienso que ese aumento Es independiente por la actualización De lo que hubieran perdiendo, ¿verdad? Pero si tomamos la inflación Estamos hablando de más de un 50% No, es tremendo Y yo digo que realmente me parece bárbaro Que haya partidos políticos Que haya dirigentes Pero también tienen que ser sensibles, ¿cierto? Con los jubilados que realmente Tienen que luchar para llegar a fin de mes Y cuando no llegan Porque se incrementó la luz o el gas ¿Cierto? Tienen que sacar un crédito Y el crédito hay que pagarlo, ¿verdad? Todo un temario Así que vamos a desarrollar este tema Y después hay un tema a nivel comercial, ¿cierto? Hay un millón de tarjetas de créditos Que dejaron de operar Vamos a desarrollarlo también Esto es independiente Por qué baja el consumo Porque la gente ya tiene la tarjeta colmada Pero la gente le tiene miedo A los porcentajes Que hay en la tarjeta de crédito En lo que se refiere a los intereses No, por supuesto Es una barbaridad Por no usarla, ¿eh? No, aparte la renovación, Luis Te da la bienvenida Que realmente me enganché en este tema Porque uno no quiere hablar de temas políticos Porque lamentablemente esta grita Va a seguir, va a continuar Y realmente Hoy yo miraba Que el presidente electo, ¿cierto? Llegaba a Buenos Aires Y tenía una reunión con el presidente del BID Que realmente Nos van a liberar algo que estaba pactado De 6 mil millones de dólares O sea que tenemos que estar luchando Para el bienestar de la patria, ¿cierto? Y no pensar que realmente Que se equivoquen ahora en estos 4 años Para poder volver Eso realmente yo no lo acepto De ningún partido político, ¿cierto? Porque ni Mandrake Ni Mandrake Podía pensar hace 4 años Que realmente Esto ya cambia de autoridad No, y que esto iba a terminar así Entonces nadie sabía Anoche me preocupé mucho A mí que me gustan las estadísticas Te recomiendo, Padre ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Horacio? Vos sabés que El jefe de gabinete Pasó una minuta Cómo dejaban el país, ¿cierto? Sí, escuché Y los estudiosos Que tienen la otra cifra Decían que estaban En una situación Más difícil Entonces uno Lo primero que tienen que hacer Hacer silencio Porque uno se pregunta ¿Quién dice la verdad? Ahora volvemos al principio ¿Por qué Nuestro actual presidente Cuando asumió Él también Hacía un inventario De cómo encontraba El país ¿Correcto? Y la gente Nosotros Íbamos a saber En qué situación Y ahora Realmente Todo este temario Trae Pienso yo Más irritación ¿Cierto? Me parece a mí Y yo realmente Lo veo Pero volviendo al tema De los jubilados Pero le agrego algo Si te parece Sí, sí Que me parece muy importante Esto es una batalla Personal Que hay Es una batalla Que hay entre Peña Y el resto Por eso el presidente Ha tomado medidas De fondo El presidente Que va a salir Ahora Y ha decidido Que sea Patricia Burrich La jefa Del PRO No Peña Y no Vidal Y no Larreta Vos fijate Lo que está Manejó con cierta Inteligencia Ese tipo de cosas Porque le tiene miedo A estas cosas Que hizo Peña ayer No, porque eso irrita más Porque la única verdad En general Es la realidad Y la realidad Los números No se cambian Entonces ¿Para qué irritar? ¿Para qué sacar Un informe? ¿Cierto? Por la galería Y después Los estudios Dicen no ¿Cuál es el objetivo? No, no Por eso Yo pienso que esto Crea un clima ¿Cierto? Según de qué lado Usted mostró Que nos irrita a todos Porque de un lado Va a decir Y ya están negando Cómo le entregamos el poder Y en otro lugar Dicen Bueno Pero la información Es falsa La tenemos que decir Entonces me parece Que esto No nos sirve a nadie Pensemos en la patria Pensemos que hay Una sola bandera Pensemos que La población Está preocupada Y lo que deben pensar más ¿Cierto? Es cómo generan Fuentes de trabajo Porque la vía Que haya fuentes de trabajo La maquinaria Empieza a funcionar Y esto me parece Que Tenemos que Pensarlo todos Nosotros De este lado El mostrador Ellos que tienen La obligación Porque Están en una función Rentada No son Como voluntarios Y bien pagas Y bien pagas Entonces automáticamente Y si El hombre No le encuentra La vuelta Como ocurre En las empresas La empresa Te puede contratar Te fija Meta Y bueno La cumplís Y señor Pase por la caja Le liquidamos todo No hay ningún problema Y viene el recambio Entonces me parece Que tenemos que ir Hacia ese camino Porque si no El amiguismo La política La mala política ¿Cierto? Porque uno piensa Que realmente En cada función Está la persona Idónea Y nos damos cuenta Que muchos de ellos No se producen Lo que pasa es que Toda política Con revancha Adosada Generalmente Es una mala política Sea de quien sea No, seguro Seguro Y el joven Del grupo ¿Qué nos dice? No, bueno Yo coincido Bastante Con ustedes Con lo que están diciendo La verdad es que Hay veces Que uno Por ahí No tiene muchas ganas De opinar O hablar sobre política Sencillamente Porque pasan los años Y siempre lo mismo Siempre se vuelve a reiterar Y se repite todo Y nunca cambia nada Entonces es como que Lo que hablemos hoy Lo vamos a volver a hablar Seguramente dentro de 10 años Porque esto mismo Se hablaba hace 10 años atrás Entonces es como que Uno ve que pasa la vida Pasan los años Y todo sigue igual Nada cambia Nada mejora Entonces a veces uno dice ¿Para qué? ¿Para qué por ahí hablar tanto? Si uno Pero sin embargo Yo te voy a decir algo Vos siendo joven Teniendo El espíritu Emprendedor Que tenés Que todos Te lo conocemos Debe haber Mucha gente Que es parecida A vos Y debe haber Muchos que piensan esto Y tienen que sacarse De la cabeza Tienen que empezar A pensar Que el futuro Lo van a hacer ustedes Y va a ser mucho mejor Sí, pero ¿sabés qué pasa? No volvamos Para atrás Porque el gran problema Es Digamos La derrota anunciada Si vos anunciás Tu derrota Estás perdido Tenés que anunciar El éxito No, pero ¿sabés qué pasa Luis? Yo coincido con vos Es así en realidad Pero yo que durante varios años Hice política Acá en este país Para hacer política Y querer cambiar las cosas Una de dos O tenés que tener un padrino O tenés que tener plata Y si sos una persona honesta Como es mi caso Es cien veces peor Entonces uno que lo vivió adentro Y sabe cómo se maneja todo Y cómo es Y lo que pasa Llega un momento que dice Y la verdad Y yo no me meto Porque para meterme Necesito tener una de esas cosas Porque si no La sufrís En fin, persistí Que es la única forma de llegar Lamentablemente Mira, yo te voy a decir algo Y luego con opinión Porque uno a los 75 años Tiene ya Bastante su herida gastada Y a veces pienso Que es un error No entrar en la política Pero la buena política ¿Verdad? Porque como dice él Uno entra en la política No puede hacer esto No Pero ¿sabés qué ocurre? Vos no entrás Y entra otra persona Que no está a la altura De las circunstancias Hay que persistir Y está por otro motivo Hoy A esta altura del partido No podés modificar cosas Porque no tenés la estructura No tenés El partido que realmente Se identifica A mí no son los partidos Hoy estaba leyendo Algo muy interesante Para las elecciones De El Balotage Que va a haber En Uruguay Sí Y hay un partido nuevo Que es el partido nacionalista Le va a ganar Al partido que está hoy Al Frente Amplio Al Frente Amplio Entonces acá había Un partido patriótico O nacionalista puro Acá se mezcla todo Los blancos son Acá se mezcla todo Acabo de decir que sos patriota Y ya te ponen un título De que sos nazi Que sos vete bomba No hermano Es pensar en la patria ¿Cierto? Pensar en cómo Esto se puede llevar adelante Y entonces Hay una mayoría silenciosa Que algún día Va a tener que actuar También ¿Cierto? Porque nosotros analizamos Los resultados Y yo lo veo En mi comuna ¿Cierto? Haberla perdido Ya no Estoy superando un poco Eso De que hoy Es lo que más te ha afectado Me ha afectado muchísimo Me ha afectado más Que Quien ha sido el presidente Te digo realmente Porque lo que ha hecho Este gobierno Y yo insisto ¿Cierto? En la comuna 4 Especialmente En el parque de los patrillos Y que hoy va a estar conducida Por un grupo de personas Que yo no los he visto en mi vida Mirá que Ya tengo unos cuantos años Y ahora hay que empezar De vuelta Y ¿Seguro ese problema? Cuando uno Ya es mayor Tiene experiencia En cada cargo ¿Cierto? Y la gente hoy Cuando ve que alguien Está preparado Trata de evitarlo Porque queda descolocado ¿Me entendés? Porque vos podés Debatir de economía De mil cosas Entonces ¿Cuál es el camino? Y yo Ya tengo Hasta que Me dé la cosa Y voy a pensar De qué manera Se puede generar Fuentes de trabajo En el tema Desarrollo económico Social Y cómo Podemos exportar Yo realmente Te digo El otro día Lo hablaba La Cámara Argentino-Árabe ¿Cierto? Que ahora con este gobierno Posiblemente Sea más beneficioso ¿Por qué? Porque va a ser Mucho más amplio En el gobierno anterior Hablar del mundo árabe Era bastante complicado Pero además Ovaldo Hay que decir Horacio Horacio, perdón ¿Por qué dije Ovaldo? No más Problemas neuronales Yo te entiendo No, y a mis hijos No sabés las cosas Que le digo Puede pasar Puede pasar Los nombres más difíciles Es imposible Yo lo que Horacio Hay algo que es fundamental Acá Nadie conoce Lo que es Esta Argentina Maravillosa O pocos Lo conocen Todo el mundo cree Que es agrícola Ganadera Que puede llegar A tener algunas industrias En el Gran Buenos Aires Pero es el segundo país En minería En lo que se refiere Al litio El litio es El corazón Del futuro Informático Es un país Que tiene Una capacidad Eólica Como muy pocos otros Es un país Que tiene una capacidad De recepción De lo que es El sistema solar Como muy pocos Otros países O sea Somos generadores Absolutos De energía ¿No? Y entre eso Tenemos otra Cantidad de virtudes Más que me quedo corto Hay otro mercado Que no están Pero por qué nos explota eso Y bueno Y todos dirán Porque la política Intereses La política Si te escucho Pero No Te iba a decir Viniendo lo que dice Luis Que ahora hay un Hay un nuevo mercado Que se está explotando Acá en Argentina Tenemos muy buenos Desarrolladores de software Desde el 2007 hasta hoy Solamente en producción Y venta de software Se generaron Más de 1700 millones de dólares Entonces ¿Por qué nos apuntamos A eso? Pedro Yo tengo un programa Que vos lo conocés Un programa de televisión En donde vienen Todos los jóvenes Creadores de empresas De software La mayoría de ellos Y son muchos ¿Eh? Te digo que por lo menos Este año han sido 50 La mayoría de ellos Ya están exportando Software argentino A Estados Unidos A Australia A gran parte de Europa Son requeridos en todos lados Se preparan acá Y uno dirá Pero ¿Y dónde están esos? Están en la universidad De San Andrés No Están en Algunos surgen De los lugares Más insólitos No nos equivoquemos No nos equivoquemos con eso El problema es Darles la oportunidad Política y social Obviamente De poder pisar fuerte Y desarrollarse Por eso cuando vos decís A veces me da bronca Porque uno termina votando Y siempre volvemos a la misma La gran responsabilidad La tienen ustedes De los jóvenes Por supuesto La enorme corresponsabilidad La tenemos Los que tenemos Pintamos Más de 60 años Yo estoy más cerca De los 70 Que de los 60 Ah, yo te superé Eva Vos me ganás Por 10 Por 10 me ganás No, pero te cuento Mirá Y yo digo La realidad En la década del 70 En la década del 70 Al principio, ¿cierto? Yo estudié mucho El mercado De México Yo en ese momento Me especializaba Mucho en supermercados Que todavía no estaban A la Argentina Y el primero Fue el Minimax ¿Te acordás? Sí, aquellos Bueno Pero uno Se preguntaba ¿Y de qué está? ¿Cuál es La parte más importante De México Para su ingreso? Y yo me daba cuenta Que en ese momento Mi jefe El que los fines de semana Estaba solo Me mandaba a conocer Lugares como No sé En aquel momento A Caspunjo ¿Entendés lo verdad? Y yo miraba esto Y hablaba Y digo La Argentina Tiene todos los climas En aquel momento Decía ¿Por qué no No hay acá un ministerio? Todos ministerios Siempre digo Que tienen que haber acá Un ministerio de planificación ¿Verdad? Es como en aquel momento Uno hablaba de ser Un director de marketing Y no entendían Que era marketing ¿Cierto? Me acuerdo Que en ese momento Se había fundado La Asociación Argentina De marketing Me acuerdo Esos desayunos Interesantísimos Yo tenía la edad De Pedro No llegaba A los 30 Y te digo más Ministerio de planificación A largo plazo Con política de Estado Sea quien sea El presidente Y eso está formado Por un grupo De personas Que piensan en el país Sea del partido A, B o C Punto número uno Y punto número dos El tema Del turismo El ingreso Y eso que ha crecido En los últimos tiempos Sí, sí Pero lo que puede crecer Argentina con turismo Y ahí entran divisas Pero esto es lo que busca Que creen Aparte entran divisas Muy limpias Muy limpias O sea Y aparte genera fuente de trabajo Fíjate que Hoy en cualquier universidad Hay carreras para la licenciatura En turismo Licenciatura en hotelería Entonces me parece Que ahí A mí me asombra eso Mi hermano hace periodismo En la agencia TELA Con turismo Y lo que estás contando Es tal cual ¿No? Lo que podemos llegar a generar Y todavía estamos A mitad del camino ¿No? Yo te digo Realmente Y con mayor respeto A los dirigentes ¿No? Ellos también tendrían Que escuchar otras voces Pero si no estás Incolonado en un partido político Pensarán que uno Va a sacarle el puesto No sé cómo es el temario ¿Correcto? Y sinceramente Uno a veces Hace Tareas Solidarias ¿Cierto? Como en este caso Aquí el amigo Pedro Está armando Un festival de colectividades Para el día 22 Para ayudar a una institución Pero no a una institución Y ayudar a las instituciones Que no tienen Un lugar físico Para las colectividades Todo un temario Y eso Para mí También es responsabilidad Del Estado ¿Me comprendés? Entonces uno Uno aprendió algo Cada vez que se hacía Un presupuesto Uno tenía que discutirlo Item por item Y acá los presupuestos Te dicen que esta es cifra Después La modifican La modifican Pero aparte Esta partida Que está aprobada No la voy a usar Le voy a dar otro camino Entonces hay algo Que está fallando Esto es uno Uso la plata De la ANSES Para otras cosas Vos fíjate Ahora yo no sé Quién va a ser El nuevo Número uno De ¿Cómo podríamos decir? El número uno De PAMI De la ANSES Porque son puestos claves Donde tienen que estar Los jubilados Defendiéndose Porque Vos previsas dinero Y dámelo Y te doy un papelito Y bueno Que los padres Estatadio No sé cómo decían Un pagare Entonces No, no Yo pienso De ciudad optimista Por eso ahora Ya tenemos Un nuevo presidente Cuando asuma Pienso yo Que hay que colaborar Estos cuatro años Y los que se postulen Después para el nuevo presidente Bueno Pero No El beneficio Esperemos que se equivoque Esperemos que hierre Porque cada vez Nos perjudicamos más Nosotros Y Eso es un concepto educativo Yo no sé Una vez Has oído otra galaxia Me comprende No, no, no Es así Es tal cual lo estás diciendo Horacio Cuando uno observa Un buen gobierno Y lo apoya Por más que no sea El signo político Que uno quiera O desee El próximo gobierno Va a tener que superarlo Entonces En esa carrera De superación A lo mejor Encontramos La respuesta Es difícil Pero Vamos a tratar Nosotros Si Dios quiere Tratar de colaborar ¿Cierto? Con nuevas ideas Vamos a invitar A los nuevos funcionarios ¿Cierto? Bueno, Macanudo Van a estar Cuatro años en la ciudad Cuatro años en la provincia Cuatro años en la nación Entonces ¿Cierto? Si no No nos escucha Por lo menos Le transmitimos nosotros Yo siempre digo Debe ser hijo de árabe Yo Que a veces uno habla En el desierto Y cuando uno habla En el desierto Viste que hay vientos ¿Cierto? Y el camello Te lleva para un lado Te lleva para otro Pero algo queda ¿Me comprendés? Yo te lo digo esto Porque A las personas Que yo les mando El programa Después Hay muchas Que se toman El tiempo De escuchar Toda la audición Y rescatan siempre Algo positivo Que decimos ¿No? Porque eso Me parece Que es lo fundamental Ah No le mandamos Un saludo hoy A los deportistas A los periodistas deportivos Hoy sería Periodistas deportivos ¿Cierto? Es una materia Que uno tiene pendiente Porque realmente A veces iba como Ayudarte A una audición Que me encantaba ¿No? Futbolística Y yo digo Que es distinto Como yo lo veo A veces Lo miro a los ojos De a Pedro Que a él le gustaría Hablar Más Más Y más Va a llegar Yo cuando empecé En esto Con las colectividades Tenía un programa Radio Mundo Mi amigo Mario Y para mí Que me dé Tres minutos Cinco minutos Era como si hubiera Hablado de las dos horas Realmente Y salía el programa A las ocho de la mañana En Barraca Antes Radio Mundo Estaba en Barraca Yo trabajé en Radio Mundo En dos oportunidades Distintas Y un día Los dos hermanos Dos hermanos italianos Si no me equivoco Me dijeron A usted le gusta mucho El tema de las colectividades Me dice ¿Por qué no es un programa De colectividades? Y le digo Sí Pero si ocurre Hoy tener un espacio Cuesta mucho dinero Me dice Nosotros lo ayudamos La idea de ello Es que antiguamente Era así Antiguamente El dueño de una radio Te daba el espacio Entonces ¿Qué ocurre? Y otra cosa Ahora cambió todo ¿Cierto? Si realmente Está bien Que se entiende también Porque hoy Los costos de la luz Del gas Del teléfono De todo este tema ¿Qué uno lo hace? Yo ya Estoy en los 17 años O sea que Realmente Espero llegar a los 20 ¿No? Pedro Total falta 3 años más Y después seguimos Como opinador Digamos ¿No? Pero contanos un poquito Esto que se va a hacer El día 22 ¿Verdad? Bueno El día 22 Igual preferiría Que empecemos primero Por lo del 10 Por la actividad Por la actividad de Miguel Porque todavía Nos queda programa Para hablar del 22 Perfecto No Me gustaría hablar De la actividad Que se va a hacer El próximo domingo A las 9 de la mañana Saliendo del Congreso Caminando hasta El Planetario Que se estima Llegar a la 1 al mediodía Que es la Peace Road O digamos La Ruta de la Paz Que promociona La Federación Universal Por la Paz Y va a finalizar Con un show artístico Y se están sumando Varias entidades Entre nosotros La nuestra El Rotary y las colectividades Y El Rotary y el Parque de los Patricios También Que somos los padrinos Les guste o no Claro Bueno Es que yo ya Viste Me acostumbro a hablar De Rotary y las colectividades Y me olvido Pero no Va a ser un lindo evento Es algo muy importante Que se va a estar haciendo En simultáneo En 130 países Y bueno Nada Hay que acompañar Porque tenemos que trabajar Por la paz Sobre todo En estas épocas convulsionadas En el mundo Vos vas a estar Yo el año pasado Lo hice Con mucha tranquilidad Porque No era hacer trote Ni nada Por eso Yo iba caminando Y a mí Que yo soy un parro caminante Era Realmente demoramos Creo que No sé si dos o tres horas Te digo realmente Y Y bueno Si Dios quiere Me estoy preparando Tengo que contratar Un Un buen masajista Para como decíamos antes Te ponían aceite verde ¿Te acordás? Antes de jugar el partido Pero Horacio ¿Sabés qué tienen que hacer? Vayan con Luis A tomar un café Que él va en auto Y después van directo A Planetario No, para eso Me tomo la línea H Que me deja la puerta Planetario No, no Pero lo que yo hacer Inclusive Ya tengo Preparada la indumentaria La remera La gorra Todo el merchandising Ya tengo Y realmente me parece Que es importante Me acuerdo Porque a veces Uno ha fundado cosas ¿No? Esta UPF Ahora va a cumplir 14 años Y yo le digo a Miguel Le digo Miguel, cuando se fundó esto Vos no estaban Se hizo el lanzamiento En el Sheraton Y realmente Fue una cosa Muy, muy importante ¿Cierto? Y cada vez Nosotros también Recomendamos Quien fue Ser embajador Para la paz Todo un temario ¿Cierto? Y a través de eso Nosotros Bueno, yo venía Con anterioridad Plantando árboles de olivo Para la paz ¿Cierto? Yo quiero reconocer Que el primer embajador Del Estado de Palestina Suhail Akkel Con él Plantamos muchos árboles ¿Cierto? Y realmente En muchas partes De la Argentina Y bueno Cuando Miguel asume Todo esto También yo lo entusiasmo Y empezamos A plantar también A la Ciudad de Buenos Aires En distintos lugares Yo pienso que El año próximo Ya Como El Rotary De las colectividades Vamos a hacer Trabajos en conjunto ¿Sabes qué me gusta? Luis Las acciones grupales ¿Cierto? Alianzas estratégicas Y hay gente Poco a poco Lo está entendiendo El martes Me confirmó Para que nuestro Rotary De Parque de los Patricios Pueda sponsorear A una persona Para que esté representada Yo te puedo imaginar Si empiezo a trotar Por el libertador No sé si llego a la cancha de rega Ya fue a 107 Pero el tema es Este que vos acabas de hablar Es la clave Inclusive Para el desarrollo De un buen país Porque a veces Porque a veces A veces los individualismos Las personalidades Han hecho que Hasta le pongamos nombre A los partidos políticos Con el personalismo Y eso no es bueno No es bueno Ni va a serlo nunca Siempre va a ser bueno Todo lo contrario ¿No? La democracia es horizontal No, estoy de acuerdo Y te digo más En estos momentos Tengo las energías Puestas en todos los aspectos En generar fuente de trabajo Yo no Vamos a ver De qué manera Y les cuento una novedad Hoy estaba hablando Con gente de la Defensoría del Pueblo Entonces estábamos hablando Y me decía Horacio, vos sabés Que yo los martes Voy a la cárcel de Devoto Y le digo ¿Qué vas a hacer? No, no Porque le doy clases Y esto y lo otro Y me dice ¿A vos te puede interesar Venir una vez por semana A los muchachos? Porque después Hay que estar en libertad No tienen elementos Para que la sociedad Lo retome No cabe ninguna duda Entonces esa persona Vuelve a delinquir Y le digo Mirá Lo único que les puedo Explicar a ellos Que hagan Microemprendimiento Y que consigan A través de algún banco ¿Cierto? Cifras muy pequeñas Como lo tuvo este señor Que fue Primo Nobel de la Paz Con unos mini créditos ¿Cierto? O sea Más en la confianza Sin papel Te doy No sé 5 mil pesos Con 5 mil pesos ¿Y qué puedo hacer? Bueno Puedo Fabricar tal producto Lo vendo Lo repongo Pero mentalmente Lo sacás De lo que es La delincuencia Vamos a ir a un corte Y continuamos Yo los voy a abandonar Antes de ir al corte El estivo Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Umint Digital Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Gastón Parisiere Es el CEO Y fundador de Big Box Y parece que no le tembló El pulso A la hora de firmar Y dar luz verdes Para la inversión De 500 mil verdes americanos Para plantar bandera en México Si por esas cosas de la vida Llegás a estar En el barrio de Polanco En el Distrito Federal de México O tenés algún colega O amigo Laburando en las oficinas De un coworking de allí Bueno Seguramente verás O te contarás Sobre el espacio Big Box Equipado con 7 personas Está además decirte Que presentan Las mismas propuestas Que acá Bienestar Aventura Escapadas Mix Un Big Box Con todos esos tipos De sorpresa Y bueno Es la nueva opción La nueva propuesta De Big Box Para los mexicanos Y felicitaciones a Parisiere Que se sigue expandiendo A lo largo de todo Latinoamérica Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Vení a OnFit Y encontrá las mejores máquinas Profesores especializados Clases a tu medida Y la mejor relación Precio-beneficio En gimnasios www.onfit.com.ar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Centro médico especializado en alergia nasal Director o profesor Dr. Miguel A. Lacour Tratamiento integral combinado Otorrino más alergia Procedimientos no invasivos láser Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico Perfecciona la cirugía plástica facial Y la medicina estética anti-aging Control del asma El ronquido Y la apnea del sueño De origen nasal Brinda una superior calidad de vida Con mejor estética facial Centro médico especializado en alergia nasal Avenida Santa Fe 1611 Buenos Aires Teléfonos 4-812-6122 O 5238-0045 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios Invertimos en educación Acompañamos el crecimiento de pymes Grandes Empresas Y el desarrollo internacional Comercio y Servicio Argentino para Crecer Cámara Argentina de Comercio y Servicios Lo que nos vemos en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios Comercio y Servicios Continuamos en Diplomacia Política y Economía Estamos en AM1220, Cadena ECO Para vernos y escucharnos, Ecomedio.com Comunicarse con nosotros, 4325-1220 ¿Sabés una cosa? Hoy Nelly debe estar enfermita Porque ella iba a hablar de un tema muy interesante Que era, realmente, se cumplen 30 años del muro, ¿cierto? Que se fue tirada, todo un temario Pero bueno, seguramente que se reponga rápido también, ¿no? Porque a veces uno cumple una función y después, lamentablemente, no la puede realizar Te cuento algo, ¿qué pasa con el periodismo ahora? Que hablan, que va a haber una CONADEP, que uno puede opinar Otro no puede opinar Realmente es preocupante esto, ¿no? No sé cómo lo ve vos No, la verdad que sí, Horacio Es totalmente insólito, justamente, si estamos con libertad de expresión ¿Qué es eso de crear una CONADEP para ver quién puede opinar, quién no? O qué se puede decir o qué no Es totalmente ridículo Yo pienso que cada uno se hace responsable Y yo lo digo siempre Nosotros no somos los dueños de la verdad Nosotros transmitimos lo que pensamos que debería realizarse Y a mí lo del partido, ¿viste? Esto no es un Boca River Acá están los intereses de la patria, de la población ¿Qué es eso lo que debe pensar? Vamos a dar una buena noticia, te cuento Mañana se cumplen los 100 años de Rotary Celebramos la primera centuria de una noble institución Dedicada a fomentar el ideal de servicio Y el compromiso altruista con la sociedad No es común preguntarse por el sentido de la voz Rotary en inglés Que no tiene en la lengua española otra connotación Que la de rotador, rotativo, Rotary Es el nombre por el cual Paul Hardish Y otros cuatro destacados miembros de la comunidad de Chicago Resolvieron en 1905 Fundar un club destinado a fomentar el ideal de servicio Como base de toda empresa digna Y en especial el compromiso altruista con la sociedad Con la inspiración decisiva de Harris Los fundadores Rotarios Han propendido a la paz global A la integración racial Y a la amistad basada sobre principios solidarios y éticos Entre profesionales de papel revelante en las diversas disciplinas La fundación del Rotary Club de Buenos Aires De la que ha pasado ya mañana Se van a cumplir 100 años Es un hecho próximo a esta información De los 150 años del diario de la Nación Jorge Adolfo Mitre Quien fue el primer presidente de esta institución Ejerció el 8 de noviembre de 1919 La dirección de la Nación En uno de sus momentos de mayor expansión Desde hace 100 años El Rotary de Buenos Aires Mantiene una relación especial con la institución homóloga De Montevideo Partieron precisamente de ese club Fundado años anteriores O sea que realmente es muy importante Nosotros por ejemplo Salvando la distancia El nuestro de Parque de los Patricios Que sería una refundación Va a cumplir 10 años Entonces me parece que es un hecho Realmente para tener valor Y por eso hemos invitado El próximo martes A una persona que realmente Tiene toda la responsabilidad de imagen pública Y seguramente después vamos a invitar Al gobernador, a Ricardo Pedace También por los que se ilustre Yo pienso que el Rotary hay que sentirlo ¿Cierto? Es un tema de ayuda Solidaridad Compañerismo Y porque lamentablemente Hay muchas personas Que ingresan a Rotary Con otros paradigmas Que no son los originarios ¿Correcto? Entonces es muy complejo el temario Muy complejo Porque como digo siempre No todos están en el mismo lugar Por el mismo motivo Por eso el tema solidario No tiene mucho que ver con la política ¿Cierto? Donde uno está constantemente especulando Con lo que va a realizar ¿En qué se va a beneficiar? Y nosotros como Rotary Somos un poco el vínculo Entre lo que logramos Y lo que compartimos Y esto siempre lo transmito La primera actividad que hicimos En el Rotary del Parque de los Patricios ¿Cierto? Haciéndole un osequio muy importante Al hospital del barrio Al hospital Pena ¿Cierto? Y hicimos algo Entonces a partir de ahí Empezamos a hacer temas Y yo pienso que esto Que estás iniciando Pedro Para ayudar a una institución Me parece que es fundamental Y entonces en los años Te vas a dar cuenta Las carencias que hay En este lugar Que se va a hacer La actividad Es para ayudar A una institución Que hoy le está dando de comer A 50 personas Todos los días Y cuando uno va a comer A otro lugar Todos los días Significa que algo está fallando ¿Correcto? Pero por lo menos Tienen un lugar Donde puedan ir Puedan almorzar Y hoy casualmente Hablaba con distintas personas Durante la semana Se pueden hacer muchas actividades Para la comunidad Así que vamos a La primer tema Es cómo Es deliciamente Podemos eso Modificarlo Y acoplar a todos ¿Cierto? Porque ¿Sabés qué ocurre? Estoy reflexionando Por qué Se ha creado Esta Rotary De las colectividades Los Rotary La mayoría Son barriales Y esto es una cosa Novedosa Y si es novedosa Significa Que va a estar A instituciones Que tienen representantes De distintas colectividades Vos por ejemplo Presidís una institución ¿Correcto? ¿Cómo se llama? UCABE ¿Y qué significa? Unión de colectividades En Argentina Para el desarrollo Perfecto Es una institución Que tiene sus miembros Y entonces Eso me parece Que es lo importante Entonces eso Fue creado Y yo inicialmente Había pensado mucho En la Federación Argentina De colectividades Porque hay 50 60 Y nosotros Para arrancar Que el Rotary De Palermo Ayer Había designado Su presidente A una persona Para que sea La presidenta De imagen pública De Palermo Y realmente Y realmente Yo le llamé Inclusive La saludé Porque Es una mujer Que realmente De su trayectoria Fue gobernadora También en su momento Bueno Y dijo Que lamentablemente No puede tomar Ese puesto Y me dice Que es válido Porque si yo Te digo Vos Vos Te incorporas A este tema De Rotary Y siempre Tienes un inconveniente Para venir No quiero Que pagues Solamente La cuota Porque Si pagas La cuota Directamente Uno Automáticamente Yo sé Donde voy a tocar El timbre Y pedirle la cuota Pero el hecho No es ese El hecho Es realmente Que participen Que opinen Y el que hace Se equivoca Y la gente No entiende Es más fácil La crítica Es más fácil Observar ¿Cierto? Que uno se pregunta Nosotros Yo estoy muy Muy contento Con estos Cuatro meses De Rotary De las colectividades Lo estoy viendo Con mucha proyección A partir de marzo Y mucha más proyección A partir Del primero de julio Donde se cambian A su autoridad Ese es Un temario Pero volviendo Al tema comercial Vos sabés Que El temario este De un millón De tarjetas Que dejaron De operar Hay varios motivos ¿Cierto? Varios motivos ¿Por qué? Primero Porque el consumidor ¿Cierto? Ya tiene las tarjetas Tomadas Y realmente Hoy te viene Te doy un ejemplo Te viene un consumo Mensual De 10.000 pesos Y el mínimo Que tenés que pagar Es casi el 50% Y vos Como no No disponés De todo ese dinero Tomás El pago mínimo Pero después La financiación Tiene unas tasas De interés Que es como Decimos nosotros Cuando el abuelo Tenía que ir a pedir Dinero Una mutual Para pagar Su luz Su gas Y es una pelota Que no se termina Entonces El otro día Escuchaba Una persona Que es verdad Y si los salarios Son en pesos ¿Por qué Se tienen que actualizar En dólares Los servicios? Y ya Te das cuenta Con este salto Que hubo En este año Solamente Realmente Hay algo Que uno Tiene que tomar Conciencia Y si no toman Conciencia Esto Tenemos que evitar Que ocurran Hechos como ocurran En otros países ¿Cierto? Y tomar medidas Realmente Profundas Y por ejemplo Una Con el tema De la migración Que realmente En primer lugar Argentina es un país De manos abiertas Y de brazos abiertos Pero las personas Que ingresan al país En primer lugar Tienen que estar documentadas Y hay muchos Que ingresan Como turistas Y después Desaparecen ¿Correcto? Y hay otros Que no Entran No sé Por dónde Si entran Los contenedores Si los tiran De un helicóptero No sé Entonces Me parece a mí Que eso es muy importante Repasar La ley de migraciones ¿Cierto? Para ver Dónde hay que ajustar Inclusive Para que alcancen Los presupuestos Yo insisto Que directamente Nuestro gobierno Le da la estructura Le da a los médicos Le da los medicamentos A todos los habitantes Sea nativos O extranjeros Pero realmente Que le facturen A cada país Nosotros le damos El servicio Porque si vos En un hospital No tenés Toda la estructura Para atender A mil personas Te vienen dos mil ¿Y cómo se? Entonces Eso es realmente Pensar ¿Cierto? Pero cuando uno Piensa de esta manera Ya te dicen Que estás En otro camino Acá es Boca y River Lamentablemente La gente Piensa de forma distinta Vos fijate Lo que está pasando Lo dije la semana pasada Este tema De las marchas De los planes Esto No sé De qué manera Lo va a manejar El próximo presidente Porque no va a ser sencillo No sé cuál es tu opinión Pedro No, no Si la situación Que tiene es complicada Sobre todo Lo que tiene que ver Con lo social Por toda la situación Económica Que estamos viviendo Pero me quedé pensando En lo que Hablabas del Rotary Lo de las Alianzas estratégicas Y estoy contento La verdad que Yo hoy hablaba Con un amigo Que le mando saludos Ramón Porque sin él El evento del 22 Tengo que admitir Que no hubiese sido posible Invitar un día A la radio A Ramón Bueno No hay ningún problema Igual ya lo vas a conocer Quizás este domingo O si no El 22 mismo Pero Me quedé pensando En eso De las alianzas estratégicas Y digo Qué bueno Que una institución Tan importante Como el Rotary Diga bueno Como fue lo del Cuando se planteó El libro de la paz Conjuntamente con UPF Bueno Ahora que estamos Haciendo un conjunto Este evento solidario Con UCADE Entonces Me parece algo muy lindo Primero porque Se van conociendo las personas Y uno no sabe Qué pueden hacer ¿No? Que puede surgir de bueno Pensando en el futuro Y segundo Bueno Yo con vos Soy un eterno agradecido Por haberme incorporado A Rotary Gracias a vos Me di cuenta Que hay muchas personas Que quizás Son Rotary Sin serlo Digamos Que tienen esos mismos Esa misma forma De pensar O de trabajar Por la sociedad Y yo me di cuenta Por vos Yo no tenía idea De lo que era el Rotary Y digo Ah mirá Yo tenía ciertos valores Rotarios Que uno por ahí Como no conocía La institución Decía bueno Yo no tengo nada que ver Con el Rotary Y a medida que vamos avanzando Uno dice bueno Me siento muy cómodo Y como vos decís Uno siempre se equivoca Porque equivocarnos Equivocamos todos Pero el que hace Se equivoca Y es mejor Equivocarse Que no hacer nada Y bien como dijiste Vos criticar No seguro Vos sabés que Cuando estábamos En la etapa De lanzamiento El Rotary De Parque de los Patricios Yo un poco me negaba Porque digo Mire Todo lo que hace Rotary Lo hago yo desde chico Ficulcado de esta manera Hay una institución Cierto Que antiguamente Se llamaba De socorro buto O sea que realmente Esa parte jurídica Ayudaba al barrio De Pompeya Parque de los Patricios Boedo Soldati Todo un tema Realmente importante Porque los paisanos Se usaban así ¿Me entendés? O sea No tenían el marketing De Rotary No tenían la estructura Y realmente Para mí era todo normal Cierto Fíjate Que yo de Audaz Sin ser Rotary Hicimos el lanzamiento Hoy he aprendido algo En estos 10 años Me falta mucho Por aprender Pero Lo que veo Realmente Que uno Cuando se incorpora A Rotary Se incorpora Por un motivo De ayuda Y muchas personas Entran a Rotary También por un tema Político Porque le da Un prestigio Le da Una imagen Cierto Uno políticamente Puede actuar Pero no utilizar A las instituciones Entonces me parece Entonces me parece Que el tema Pasa por ahí Yo realmente Te digo Estoy contento De haber hecho El lanzamiento De Rotary De las colectividades Y si Dios quiere Como decía Va a crecer Se va a desarrollar Y a veces uno Viste Formar un equipo Es complejo Es complejo Porque No todos están Acostumbrados Al tema de instituciones ¿Me comprendés? Pero bueno Eso es otro tema No Estoy muy con El temario De una de las personas También me gustaría Lanzar El tema De los jóvenes Rotary Los Rotaractes Cierto Hay jóvenes De 12 a 18 18 a 20 Entonces Esa es una etapa Que vamos a ir Formando Que es realmente Lo que yo busco Organizar Y lo tuyo Es importante Porque estás Con los jóvenes Porque La punta ¿Dónde estás? En lo tuyo Que sos joven Y yo que ya Estoy en la otra etapa De la vida Entonces En todo ese ciclo Ocurren hechos Y no todos Están preparados Para eso O sea Por ejemplo Y tengo un ejemplo Muy claro Ustedes A través de la Cámara Argentina de Comercio Se pueden capacitar Con los cursos Que son de forma gratuita Se van preparando Como dirigentes Porque esos son Uno de los hechos Más importantes Formarse como dirigentes Y si algún día Le toca actuar Cierto Ya sea en la forma Privada o pública Tiene elementos Porque si no Te llevan Y entonces Vos tenés que discernir ¿Correcto? Porque nadie se le pregunta Si es universitario Si no es universitario Hay que tener sentido común Y que tenga una visión Realmente Productiva Entonces me parece Sí Entonces Vamos a trabajar mucho Si Dios quiere En el año próximo En la parte educativa Porque fíjate que La Cámara Argentina de Comercio Está trabajando En el lanzamiento Porque ya Compraron su terreno Para hacer La La KS ¿Viste? Que está acá En la avenida de Mayo En varios lugares Y yo soy nacido Concurrente A todos esos cursos Que se dan De temas puntuales Básicamente En el comercio exterior Porque es un tema Que me encanta Hay otros temas Que ya uno Lo tiene superado Eso te lo digo Porque ya que estás Con los jóvenes Vamos a tratar De incorporarlos Para que ellos Están bien Independientemente Se puedan ir preparando Como dirigentes No sé si son universitarios Si son profesionales Lo desconozco Pedro Yo te soy honesto Muchas veces Ni siquiera lo pregunto Porque a mí Me importa El valor de la persona Las ganas que tenga De trabajar Por la sociedad Por las colectividades Entonces la verdad Que si te soy sincero Te miento Hay muchos Que no se me ocurrió Ni preguntarles Si son universitarios O no No, pero Ayuda esto ¿Sabes por qué? Obviamente que ayuda Sí Por ejemplo Uno empieza a pensar ¿No? Yo te digo algo El El próximo martes El próximo martes Es un día tan especial Te explico por qué Independientemente Que estemos acá Con Recibiendo A la presidenta ¿Cierto? A Susana De imagen pública Antes de eso Tenemos que entregarle Los premios A la policía Porque se hace El acto De entrega De premios A la policía Nosotros vamos a entregar Algo Como El faro del sur Correcto Al policía Que ha arrojado Su vida Para protegerlo Y después A la noche ¿Cierto? Tipo 19 horas Va a estar esta actividad En el Cruz Sirio-Libanés Junto con La embajada De Siria Sobre Siria O sea Que va a ser Un martes Movilito Significa que No voy a estar En la sociedad De fomento No voy a estar En el Rotary De Parque de los Patrillos Y porque ¿Sabes qué ocurre? A veces uno Ya a esta altura Da prioridades ¿Correcto? Entonces Estos últimos caramelos Que tengo encima Los tengo que ir Saboreando A mi gusto Para no fatigarme O sea Que este tema Que te transmito Es importante Para la población La capacitación Y te digo más Recién hablábamos Con Luis Por el tema De los jubilados ¿Cierto? Yo pienso que Realmente Hay que buscar Fórmulas Que realmente Beneficien a los jubilados Ahora nuevamente Se empieza ¿Cuál es el incremento Por la inflación? ¿Cuál es el incremento Por los salarios? Todo un temario Que en el fondo Ellos en la cúpula Lo discute Y el abuelo Cuando recibe su haber Cada vez tiene menos Para consumir ¿Correcto? No sé si Fernández va a cumplir Con esto De que los medicamentos Fuesen todos gratis Que sería una buena Pero si son gratis También tiene que haber dureza A los que están en la reventa Porque acá siempre es así Esos atajos que hay Igual Horacio Perdón Nada es gratis Todo se para De alguna manera U otra Con impuestos O lo que fuese Y no creamos Tanto en promesas Sino en hechos No, no sé A qué me refiero Porque después Al ser gratuito Vuelve a un circuito Los medicamentos Para que venga La reventa Pasa lo mismo En los comedores Tal cual Entonces me parece De estar al gobierno De estar al gobierno De la ciudad ¿Cierto? Pensando En cuatro años Pensando también Que seguramente El candidato A reemplazar Como presidente Va a ser La ciudad La reta Porque son ciclos ¿Verdad? Nadie es eterno Pero Si le dan Esta responsabilidad En reemplazo De Peña En lo que es La información Porque esto También perjudica Al presidente Porque si yo te doy Información a voz Falsa Vos la estás comprando Porque crees Lo que te digo yo Es como te digo Bueno Te doy el diario De Horacio Y vos lo lees Porque confiás en mí Y después Cuando se empezás A analizar la cifra Te están rebatiendo Todo Yo ayer te digo Cuando yo miraba En ese cuadro Las dos situaciones Me quedé Digo ¿Quién dice la verdad? Y te crea Una incertidumbre ¿No? Así que bueno El programa se está terminando Pero como siempre Yo te agradezco Gracias a vos Horacio Realmente Y seguramente Nos vamos a ver El día sábado En el curso Que va a ver Nos vemos el sábado En el curso De capacitación del Rotary Y el domingo En la marcha Por la Paz Bueno Y el lunes descansamos Estamos con ustedes El próximo martes En AM 1020 Cadena Eco Les saluda Horacio Dabur Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Subtítulos Gracias.